Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén conmigo en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver aspectos de la electricidad, es decir, vamos a ver si algún proceso es vital sin electricidad, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a retroceder un poquito en la historia donde no existía luz, de hecho no había ningún proceso vital en ese tiempo, en estos tiempos gracias a ese gran invento que ayudó a la humanidad que es el descubrimiento de la electricidad, pues gracias a ellos podemos nosotros utilizar automóviles, utilizar motocicletas, aviones, barcos, es decir, los medios de transporte la mayoría utiliza electricidad. También, por ejemplo, algunos de nuestros artículos que utilizamos día con día, por ejemplo, los teléfonos celulares utilizan electricidad, si no hubiese electricidad no existirían los teléfonos celulares que a fin y al cabo pues no es vital para nuestra nuestra supervivencia, pero sí es muy útil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también gracias a la electricidad podemos ver televisión, podemos escuchar música, podemos prender nuestras computadoras y nuestro trabajo se hace muchísimo más fácil, ¿de acuerdo? Un proceso vital que se utiliza en la electricidad es en la medicina, ahí sí, a partir de el descubrimiento de la electricidad, los instrumentos que se utilizan para mantener vivos, por ejemplo, a personas o enfermos que se encuentran ya en un estado crítico, que están viviendo gracias a algunos instrumentos que se manejan a través de la electricidad, por eso sí, este proceso es vital para poder nosotros o a la gente enferma poder seguir viviendo gracias a los instrumentos que podemos conectar a través de la electricidad. Por ejemplo, un marcapasos a una persona que esté enferma del corazón, pues el marcapasos necesita destellos de electricidad para que pueda vivir y seguir funcionando nuestro, el corazón, perdón. Entonces, sí hay procesos vitales que dependen de la electricidad. Repito, el más importante es en la medicina. Nos vemos en el próximo video.